Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Zarate Rocha Consideró que la inseguridad en Michoacán es prácticamente nula Se han inundido mucho los robos de equipo, los robos de materiales Prácticamente en cero, les podría decir En otro orden de ideas, explicó que con la reducción de los tiempos entre la licitación y la realización de obras Los agremiados han podido a nivel nacional recuperar las fuentes laborales Eso ha permitido efectivamente que se recuperen empleos Hemos recuperado ya del orden de 100 mil empleos a la fecha Y tendremos para finales de año haber recuperado 300 mil El líder de los constructores explicó que las reformas estructurales en las diversas áreas provocarán mayores ingresos para la federación Lo cual repercutirá en la disminución de procesos y trámites a favor de las empresas Con un crecimiento al 2.2% del PIB relacionado con la construcción y la recuperación de los empleos que ya les dije En 2015, sin duda, nosotros creemos que empieza la recuperación clara del sector Y hemos hecho un pronóstico de crecer al 4.5% Sara Terrocha agregó que en Michoacán la cámara funge como interlocutor para que se salden los adeudos pendientes Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV